Hola ladies, bienvenidas a mi canal un día más. En el vídeo de hoy os traigo un haul acumulado de Primor y de NYX. Una pequeña cosita de cuando estuvimos en Madrid. Hay cosas muy interesantes. Entonces, os dejo con el vídeo. En primer lugar, os voy a enseñar unos pañuelitos para llevar en el bolso, que son de Jeroquite. Y ya sabéis que a mí me encanta Jeroquite. Entonces, pues bueno, vienen tres paquetitos. Costaron un euro y medio y son muy monos. Voy a abrirlo con vosotras para ver cómo son. Que me da penillo, pero vamos a ver. Pues son así de pequeñitos. Vienen muy muy bien para llevarlos en el bolso. Y es que son una cucada. Se abren por aquí. La toallita está húmeda. Y bueno, huele muy bien. Pero bueno, pues para los suáces, para alguna emergencia, va genial. Otra cosilla que os voy a enseñar. Estas dos cositas que son cremas. Y no las pude dejar en Primor porque me gustaron muchísimo. Y costaban 2 euros con 99 cada una. El melocotoncito este es un face scrub. O sea que es un esfoliador facial. Lo voy a abrir con vosotras. Aunque yo ya lo he probado y va muy bien. Es así. Tiene unos pequeños grumitos y huele a melocotón increíble. Es genial. Es suave, ¿vale? Por eso es para la cara. Y a mí me gusta mucho. Es muy refrescante. Y está muy bien. Y sobre todo, pues cuando te gastes el botecito, pues lo puedes meter cualquier cosa dentro. Y después también me compré esta manzanita que es un anti-aging. Una crema anti-arrugas. Y huele muy, muy bien a manzanas. Me la estoy aplicando todas las noches. Es así. Es muy refrescante. Y es que no tengo más lo que decir. Y ya es genial. Y como costó 3 euritos, la verdad es que lo malo es que los ingredientes y tal no vienen. Con lo cual no sé lo que me estoy echando en la cara. Pero bueno, como no tengo todavía unas arrugas muy potentes, pues digamos que esto lo compré. Bien por la tontería del envase. Pero me gustó mucho. Voy a seguir con labiales. Voy a sacaros estos dos de Jordana, que me gustan muchísimo. Este es el que llevo ahora mismo aplicado. Es súper oscuro y muy dark. Pero es que me gustan mucho este tipo de labiales. Esto, la formulación es muy buena. Vale 4,99 cada uno. Este es muy bonito también. Sugar, Sugar Plum. Es el 10 y es un moradito. Deciros que la fórmula está muy bien porque no se descuartiza, ni da virutilla, ni se te queda por los dientes. Entonces, pues es muy bonito. Y es este moradito. No lo vais a ver muy bien, pero si puedo lo dejo por pantalla escrito. Y es este morado. Es genial. Y ya, como veis, el este lo voy a también a poner en la mano. Y es súper oscuro, muy potente. Este parchea un poquito. Hay que darle varias capas. Este me ha decepcionado un poco porque no es de la misma calidad. Lo podéis comprobarse. Pero es que después en el labio queda muy bien. Mantiene, se mantiene intacto muchas horas. No transfiere, como veis. Y es muy bonito. Sigo con labiales. Y en este caso, os voy a sacar este de Astor Perfect Estate. Que, bueno, es como veis, en dos pasos. Y bueno, queda muy bien. Gostó siete euritos. Me gusta mucho. Y es como un rojo cereza muy intenso. Pero sin llegar a este tono tan oscuro. Lo tira mucho más al rojo. Dura muchísimas horas. Y lo recomiendo porque me gusta mucho el color. No se desprende hacia los dientes. Ni nada de eso. O sea, que dentro de lo que cabe, la formulación es buena. Y me compré también de la marca Essence. Para los colores estos. Pues dos perfiladores. De los lascines, todo así. Este moradito. Y uno en rojo que también lo llevo aplicado. Estos serían los dos. Van muy bien. Duran mucho. Y costaron un euro con 29. Esto lo compré en Madrid. Pero que en cualquier primo lo peguen. Voy a seguir con cosillas para los ojos. Me compré esta máscara. Que es la que llevo ahora mismo aplicada. Aunque llevo dos pestañitas en el final. Por si me veis las pestañas muy largas. Porque llevo dos extensiones ahí al final pequeñitas. Y esta máscara me gusta muchísimo. Se llama Volumen Stylist 18 horas. Y es que tiene como una cerda. O una pequeña partícula. Y extensiones pequeñitas. En lo que es la máscara. Dentro lo que es el rímel. Y me gusta mucho. Son como unas fibras de pelo. Digamos. Entonces se te van como uniendo a tu pestaña. Y le dan mucho volumen. Y eso me gusta mucho. Es muy negra. Y la verdad es que por 3 euros con 25 que me costó. Pues me gusta mucho. Y la combino con la de Mercadona. Porque esa es mi favorita. Más casillas de ojos. Pues me compré este. Que es mi favorito de todos los tiempos. Aunque el de NYX lo está despancando. Pero aún así. Este. Como es tan baratito. Y tan efectivo. Para hacer el eyeliner. Pues me gusta mucho. Inconvenientes de este eyeliner. Que hay que tener mucha maña. Mucho pulso. Estudiar una carrera de ingeniería. Porque se te va la mano. Y la has cagado. Una precisión infinita. Porque si no. La cara. Lo que pasa es que a mí. Me encanta la fórmula que tiene. Es súper baratito. Vale 3 euros con 29. Y es genial. Porque aguanta muchísimo. Es waterproof. Y es que no tengo nada más lo que decir. Excepto. Que hay que tener mucha maña. Para hacerte un delineado perfecto. Porque siempre suele pasar. Que se te quede uno más aquí. Otro más abajo. Entonces pues con esas cosillas. Hay que tener mucho cuidado con este producto. Más cositas para los ojos. Pues bueno. Cejas y tal. Pues es este Queen of Brown. De W7. Que es para las cejas. Ahora mismo mi fijador favorito de todos los tiempos. Me encanta muchísimo. Vale 2 euros. Y es así. El bupillón. Es muy muy finito. Y no es un negro. Es como un marrón oscurito. Y me gusta mucho. Sobre todo porque me la fija. Da un poco de colorcito. Y hace que tenga pues eso. La ceja un poco más perfecta. Que si no llevara nada. También me compré esta prebase de Essence. Que es para los ojos. Que va súper bien. Vale 3 euros con 29. Se llama I Love Color Intensifying. Y está súper bien. Porque es súper baratita. Y es la que siempre utilizo. Antes había otra versión. Que ya no la suelo encontrar. Pero esta va muy bien. Voy a ponérmela aquí. Para que veáis el colorcito. Es como un tono pues enmascarado. Así. Salmóncito. Pero una vez difuminada en el ojo. Pues queda muy bien. Y me gusta muchísimo. Se queda así como una especie de sombrita rosa. Y queda muy bien. Y sobre todo es que eso. Intensifica la sombra. Y duran en el ojo mucho más. Siguiendo con ojo. Os voy a enseñar este. Esta. No sé cómo decirlo. Esta sombra. La voy a enseñar. Más de cerca. La he usado ya. Y es que se ha borrado todo. Pero se llama Catrice Liquid Metal Long Lasting Cream Age. La 010. Y es así. Es preciosa. Dura muchísimo. Pero como se seca muy rápido. Yo lo que hago es difuminarla muy rápido. Porque si no. Pues se queda en plan parche. Y no queda bien. Y esta costó 3,99. Esta salió un poquito más cara. Otra cosilla ya de Catrice que saco es para el rostro. Y es esta base que me encanta. Este es mi tercer bote. Esto es una reposición. Me super encanta. De verdad. Ahora mismo la llevo aplicada. No me deja brillito. Es super mate. Super duradera. Tiene un color que se adapta muy bien a mi piel. Me gusta muchísimo. Tanto que es mi favorita. Encima es que es low cost. Vale 8 euros. Y bueno. Mi tono es el 040. El one beige. Y es que es preciosa. Tanto el aplicador. Y bueno. Bueno ya viene un goterito. Es así. Y ya pues tú la echas. Y bueno. No es ni líquida. Ni espesa. Se trabaja super bien. Cubre un montón. Y dura las horas que le echen. No he ido nunca a ver maquillada a lo mejor las 24 horas. Pero soporta muy bien también lo que es el sudor, la calor. Es genial. Y bueno. Dice que es de textura ligera. Que no es grasa. Y que hace textura de segunda piel. Y por ahora es mi favorita. La recomiendo. Y es un básico en mi necesidad. Y ya. Para finalizar. Voy a sacaros este eyeliner de NYX. Me encanta. Está desbancando al mío de ese. Ha desbancado al de Sissi Sun Formula. Ha desbancado al de Kat Von D. Es genial. Vale 8 euros. Y es perfecto. Dura muchísimo. Se llama Epic Link Liner. Eso sí. Cuando lo compré estaba super agotado. Es de aquí. Es super finito. Es super negro. Super duradero. Ahora mismo también lo llevo a picar. En los ojos. Pero bueno. Para que veáis más o menos como el trazo. Y este lo bueno que tiene. Es que no necesitas saber nada de eyeliner. No necesitas tener un pulso magnífico. Ni ser delineante. Con este más o menos. Se desciende. Hace el trazo. Y yo pienso que es mucho más fácil. Que por ejemplo este. Es mucho más fácil de utilizar. Sobre todo para esas personas que están empezando a hacerse el eyeliner. Pues este lo recomiendo muchísimo. Por el precio va genial. Y otro básico. Ladies. Hasta aquí el haul de Primor y NYX. Espero que os hayan gustado todas las cositas que enseño. Sobre todo en comentarios. Escribirme. Pues si necesito probar algún producto nuevo. Que os ha venido. Y os ha caído del cielo. Y necesito probar. Le dito arriba si os ha gustado este vídeo. Pasad buen verano. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Muah. Adiós. 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 Adiós.